La normativa busca dar tanto a la madre como al recién nacido una atención adecuada en todas las etapas del embarazo. Establece que la madre tiene derecho a un parto informado, fomenta la lactancia materna y el contacto piel con piel desde el nacimiento, así como una atención integral de salud. Tenemos la oportunidad histórica de iniciar el camino, de saldar una deuda de años, de décadas para nuestro país y que tal vez podamos celebrar un bicentenario que sea más ameno, más cariñoso, más respetuoso con los niños, pero también con las madres. Es una ley que tiene un sentido humano extraordinario, en donde lo que se busca siempre es humanizar la salud. La iniciativa de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, es parte de la política Crecer Juntos. El instrumento jurídico establece que la madre podrá elegir a una persona que la acompañe al momento del parto. Esto puede ser, por supuesto, el padre o la persona que designe que sea la conveniente y, por supuesto, de esta manera se sigue respetando los derechos de cada una de las madres y de los recién nacidos. Con esto, el gobierno y la Asamblea Legislativa reafirman su compromiso para invertir en la primera infancia y el desarrollo integral de las futuras generaciones. Definitivamente va a ser algo histórico y que va a cambiar la realidad de todas esas atenciones que por años los padres, las madres y los recién nacidos estaban acostumbrados en el sistema de salud con sus deficiencias que venimos acumulando por años. Además, se contemplan mejoras a la infraestructura de la red hospitalaria nacional y capacitación del personal de salud para que brinde una atención integral y de calidad. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador